Lo máximo, pues, ya se lo utilizamos. Oye, ¿sabes qué? Vamos a seguir con esto. Tenemos lista ya, en este momento tenemos lista la... Toda la llamada de reclame de la bomba. Toda la conversación que tuvo Telefónica. Este video dura cinco minutos. Pero hay que ponerlo completo porque la bomba así la quiere. Fuerces, tiene parte fuerte y parte que ya salieron, pero queremos verlo completo, sin editar. Porque limpia la imagen de Adriana y demuestra cómo son las cosas. Bueno, vamos a ver. Vamos. Por cuestiones de tiempo, la última vez que presentamos la entrevista de la llamada telefónica de Adriana Sánchez a Josué Alcibar Careca no fue completa. Sin embargo, a continuación presentaremos el resto del diálogo entre ambos. Por eso más que nada, por eso más que nada, mi hermano, mira, sé que lo puedo pedir y como... Todo es súper bien, se te pedí. Pero yo sé que no fue de... No me dicen que esto hay que... Yo lo hago de sin problema. Yo sé que no sé absolutamente nada que ver. Ni nadie se puede usar a la chiquita aquí. A mí me están... A mí me están... Yo me enteré por el canal porque me han llamado para que vaya al canal a aclarar qué es que está pasando. O sea, a reunirme con... Con Niurka, con... Con Rocío. ¿Qué ha pasado? ¿Qué por qué yo estoy metida en eso? Careca, créeme lo que hasta la presión se me ha bajado porque tú sabes que yo en la vida he sido partícipe de esas cosas. Y yo lo sé, y yo lo sé totalmente. Y tranquila por eso porque a ti absolutamente nadie te puede decir que estás en estado que me involucré en ningún momento. Tú simplemente lo que hiciste fue y me nombras a mí, que me estás aquí. O sea, yo sí estoy como que involucrado. Porque como yo sí estoy metido, como yo sí vi plata, como yo sí cogí plata, pero obviamente como la mayoría de los estados. Entonces, a mí sí me han mentido también, pues. Pero tú me hubieses dicho la verdad igual. Porque, o sea, si tú me hubieses dicho a mí, es para una vaina. Yo si hubiese querido lo hubiese hecho, pero tú me dijiste que era para unos compañeros tuyos, que era del colegio, que no sé qué vaina. No, nunca fue del colegio. Era para una cosa cristiana. Ya, está bien. Yo me estoy diciendo, yo me estoy diciendo, ay, no, Adriana, por favor, por favor, ¿qué fui yo? No, sí, 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 sí. Yo es que te escribí el video porque fue para un colegio sin miedo. Sí, pero tú sí sabías que tú estabas metido en un telar. Y al haberme hecho a mí, me hubieses dicho la verdad. Y yo sabía si quería grabar o no quería grabar. O sea, también tú fuiste mala gente porque me hubieses dicho la verdad. No, porque es un concierto cristiano. ¿Acaso que yo soy pastora, el Papa Francisco? Sí, yo lo sé. Yo lo sé. Y no es por si no es una pastora o por si no es una pastora o por si no es una iglesia. Sino que ellos me dijeron a mí y en ese momento he estado bien. Y yo también, de la manera más y menos posible, te lo pedí. Te lo prometo, o la guía de mi sobrina, te lo prometo. Te lo prometo, de Dios, que yo de la manera más y menos lo pedí. Ya, ya. En ningún momento fue mala gente. En ningún momento fue porque no fue malo. O sea, en ese momento todo estaba bien. Ya, ya, ya. En ese momento yo también creía que es humana. En ese momento yo también quería que es un hombre. Y funciona. Y luego de eso simplemente mira. Y a ver cómo es posible que en este marqués cristiano, si no estamos en el cristiano. Mira que pues sí, si la boca no podría hacer un problema. Y no se iba a preguntar. Pues lo he hecho como la intención de que ellos me hayan pagado aquí. Porque en ningún momento yo también estoy en duda. Bueno, pero que quede claro, careca, que yo no he tenido absolutamente nada que ver con esta gente. Yo no he cogido un centavo de nada. Yo estoy hasta chira. Acabo hasta de hacer un préstamo al Bies. Así es, así es. Y yo lo tengo claro. Y antes de ti, tú digas donde tengas que decir que fue, que fue. Yo es que te pedí el video. Y fue tal cual como te pedí. O sea, yo te pedí y tú le hiciste de la boca de la moña. Y yo no sabía absolutamente nada. Y yo no es que sabía. Yo no es que te quise involucrar y nada. O sea, simplemente yo te pido un video porque a mí me lo pidieron. Que te di a ti por esta relación. Porque como relación cristiana se podía decir. Pero fue de mala vida. Claro, pero ellos no te pidieron a ti. Oye, dile que promocione un concierto. Si no, dile que promocione que se metan a este telarí. Chuta. No, 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 no. Es que no te acuerdas el video. Yo lo tengo. A mí ya me lo mandaron. Ya, fue por eso. Fue por promociones. Pero ahí dice, si quieres tú hacer realidad tus sueños. Como tú me dijiste que lo diga. Tal cual. Porque me acuerdo tanto que como yo no tengo retentiva, tú hasta me escribiste como tenía que decir. O sea, yo no lo... O sea, sí. Ya, por eso. Y mira el tremendo problema, careca. Pues te lo juro, te lo juro, te lo juro. De la manera más ingenua posible. Yo también estoy... Ahí estoy en la... O sea, ahí está el peor. Pero yo sé que tú no tienes absolutamente nada que ver. Yo tienes que decir... O sea, tú no tienes que... Si tienes que decir, tienes que decir. ¿Sabes qué careca? ¿Por qué te me hizo? Y yo caí. O sea, tú más... Es que... ¿A qué eso voy? A que absolutamente nadie te puede señalar, o te puede juzgar, o te puede decir... Que te ha visto en ningún lado. Porque tú no has ido en ningún lado. Yo sin estar en ningún lado. Tú solamente te haces en el video promocionándolo, nada más. Ya, ya, ya. Te dejo que me tengo que ir ahorita al canal. Tengo una reunión. Ya. Y ahí te hablo, chau. Queda constancia, que yo no tenga absolutamente nada que ver. Me parece feo, me parece triste que él esté involucrado en este problema. Sigo pensando que igual estuvo mal que me haya pedido a mí que le grabe eso, porque él sí sabía en qué estaba metido. Por más que en ese momento no se haya derrumbado esa pirámide, igual, él sabía en el negocio que estaba y sabía quién se lo estaba pidiendo y para qué, y con fines económicos. En todo caso, queda constancia, pido por favor respeto, soy una mujer que se ha ganado sus cosas trabajando, como cualquier ser humano que ha empezado de abajo, así que espero pues que con esta aclaración se evite cualquier tipo de especulaciones. He querido hablar antes de que esto se haga más un escándalo, porque el que nada debe, nada teme, y creo que con la llamada que acabo de realizar, queda constancia. Muy bien, pues ahí está completita, tiene dos minutos Adriana para, aunque está clarísimo que él te dice que fuiste totalmente ingenua, este... Lo único que quiero decir para finalizar, porque realmente no pienso volver a hablar de este tema, porque para mí es vergonzoso, careca, si para ti haberte metido en una pirámide y estar pagando tus deudas, haber vendido tu carro, es algo, sí, 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 lo solucionas, para mí no, yo vengo trabajando años en levantar mi imagen, estoy a punto de empezar una nueva etapa en mi carrera y no te voy a permitir ni a ti, ni a tu producción, ni a tu canal, ni a tu programa, que quieran dejarme de igual a igual, aquí la única ingenua fui yo, porque tú sí sabías que estabas poniendo mil dólares para que te den tres mil o cuatro mil, yo no, tú a mí me pediste un favor, así que si hoy no tuviste los pantalones bien puestos, para decir que a mí me dejen de fuera y solamente salvaste tu pellejo, gracias a Dios que está esta llamada, no pienso hablar más del tema y a la gente que se quiera quedar con la imagen de, ay no, es que ahora todos se laman las manos, piensen lo que les dé la gana, más de estas pruebas no les puedo dar, y sí quiero marcar una diferencia, porque sé que hay una chica reality que también ha dado su explicación y prácticamente ha dado el mismo discurso que yo he dado, hay una diferencia señores, yo sé que el público es inteligente y sabrá sacar sus conclusiones, yo estoy culpando con nombres y apellidos, yo no estoy dejando, vino un grupo de emprendedores, no señores, a mí me lo pidió Josué Alcibar Careca, que ahí está la llamada de evidencia, que quiera pensar lo que le dé la gana que piense, yo tengo mis manos limpias y le pido yo a la fiscalía, si desea, mi casa Villa Club, vaya a buscarme cuando quiera, investiguen en lo que quiera, porque mis manos están limpias. Claro que aparte, si llegara a ir a la fiscalía, el video que tú hiciste fuera a promocionar el CES, que creeme que es como una sociedad ecuatoriana, un CES solidario, suena a algo normal, ¿no? Y es que el día de hoy, Josué dijo claramente, no, a mí me estafaron, no hay nadie que pueda decir que yo lo he llevado, creo, creo yo que hablé contigo en esa llamada, creo yo, si a ti te dijeron cómo justificarte el día de hoy, es tu problema, pero yo, mi imagen, la iba a limpiar sí o sí. Claro, y lo más triste, Bombita, pienso yo, es que aparte, sabiendo la relación cristiana que tienes tú, que tienes tu familia, que usen este video para que tú promociones el CES. Ah, porque eres cristiana, entonces vamos a estafar a los cristianos y pon tú la cara. O sea, no, y usa tu imagen para un concierto porque lo metieron como publicidad. No, ten respeto, que sea de Dios, o sea, realmente es vergonzoso y es lamentable, porque ¿sabes qué? No sé cómo pude compartir con una persona que hoy en día me doy cuenta que es este tipo Y a un amigo mío le cobra todos los días, a él, cuatro dolaritos que le debe mi pobre amigo, no sabes cómo lo muerto, sí. Es que ha de querer pagar, pues, a todos los que ha estafado. Pero, yo creo que valió la pena, valió la pena que haya aclarado usted en este momento y que efectivamente, si no tienen más que hablar sobre el tema, que quede ahí. Tengo años, o tengo mucho tiempo, practicando, porque para mí es un ejercicio diario, si me molestan, no respondo, si me lanzan una indirecta, me hago la loca, si me dicen algo, no es conmigo, pero esto no lo iba a permitir. Perfecto, perfecto, gracias, Bombita.